Galaxy Music Oye, Mercedes, las alancias, loco, ¿tú lo conoces cerca? Dale la melodía, amarte lo que quiero Amor no me rechaces Que yo quiero estar a tu lado Que se acabe el mundo, que pase lo que pase Que yo, aunque tengo un tsunami, aunque salga la tierra Yo voy a estar contigo y que pase lo que pase Que me estoy muriendo hasta el último minuto Yo voy a estar contigo y que pase lo que pase Voy a estar a tu lado, aunque tú no quieras que estés Donde quieras que te estés, voy a estar hasta el final Contigo es hasta el final, siempre voy hasta el final Donde quieras que tú estés, voy a estar Aunque en un tsunami, aunque salga la tierra Yo voy a estar contigo y que pase lo que pase Que me estoy muriendo hasta el último minuto Yo voy a estar contigo y que pase lo que pase Que pase lo que pase, yo contigo quiero estar Imagínate mami todo lo que va a pasar Imagínate lo que quiero hacerte Imagina todas las cosas mami que yo puedo hacerte Y yo estoy loco contigo y yo contigo quiero estar Y aunque tenga que afirmar mi muerte, yo siempre contigo quiero estar Mira, mira, mira la galaxia, el cámarale la melodía Esta bala, esta bala, esta bala, esta bala no se escuchan todos los días Voy a estar contigo y que pase lo que pase lo que pase hasta el último minuto. Yo voy a estar contigo y que pase lo que pase. Mira, mira, mira. 2D, 2D, 2D6. Chichichichichica. Tienes que bailar, tienes que bailar, tienes que bailarlo. Te echamos pica pica. Vamo, vamo, vamo. Aunque vengo un tsunami, aunque salga la tierra, yo voy a estar contigo y que pase lo que pase. Ya me estoy muriendo hasta el último minuto. Yo voy a estar contigo y que pase lo que pase. Yo, 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 yo. Para hacer lo que pase voy a estar con Daniela. Aunque te duela, es Mercedes de la Lancia. Hey, Johnny, 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 Johnny. Carlos Inicié. Viene Récord, DJ Preto. El repartamento.